primo cómo está caramba y todo bien yo la gracia que usted trajo de comer en mi casa se falta todo yo lo invito a comer a mi casa lleve comida para mi mujer para mis hijos pero amigos míos y para los allegados y si yo le llevo ya ni que es que la casa lleva hasta piedras allá somos de guerra comemos tierra la guerra vale todo la guerra y el amor vale todo no